Tijuana Lo más bonito de San Diego es Tijuana Porque Tijuana es una tía a todo dar Gracias a ellas, San Isidro y San Clemente son dos santos Si no serían dos ranchitos, dos pueblitos, nada más Tijuanas 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 Y era la más guapa, la primera de la Alta y de la Baja California Se sabe en Copenhague, se extraña está en Polonia Tijuanas es una jefa, Tijuanas es una doña Tijuanas es una reina, Tijuanas es la Madonna La hecho provocativa, muy coqueta, muy activa Muy risueña, muy norteña, muy bonita, muy astuta, muy sincera, muy valiente y muy sensual Si aquí tú buscas, aquí tú vas a encontrar Si aquí trabajas, aquí vas a progresar Aquí en Tijuana, Porto, Quiera y Libertad Si no, pregúntale a cualquier gringo y verás Si aquí tú buscas, aquí tú vas a encontrar Si aquí trabajas, aquí vas a progresar Aquí en Tijuana, Porto, Quiera y Libertad Si no, pregúntale a cualquier gringo y verás A mí me gustan mucho, mucho como son A mí me gustan mucho su buen corazón A mí me gustan mucho su estilo de ser A mí me gustan mucho su forma de ver A mí me gustan mucho, mucho A mí me gustan mucho, mucho A mí me gustan mucho, mucho como son A mí me gustan mucho su buen corazón A mí me gustan mucho su estilo de ser A mí me gustan mucho su forma de Ti, 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 Tijuana Ti, 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 ti Mi Tijuana sabe que no soy de aquí Pero le amo tanto como ella me ama a mí Un día de estos me voy a quedar Pero para siempre yo ya no me iré jamás Mi Tijuana sabe que no soy de aquí Pero le amo tanto como ella me ama a mí Lo más bonito de San Pancho es Tijuana Porque Tijuana sí que te deja pasar Si no preguntales a los americanos Si son honestos te dirán que esto es verdad Lo más bonito de Los Ángeles Tijuana Porque Tijuana es quien los lleva y quien los trae Los angelitos siguen siendo mexicanos Y California solo es una yes de acá